Nos encontramos en el proyecto de nuestra empresa socia EPCO, Vista Sur 1 y 2, DS19 en la Comuna de Alto Hospicio, en la que hoy hemos realizado junto al MIMBU el lanzamiento de la campaña Más que un Techo. Una iniciativa en la que hemos sido invitados a participar junto al Ministerio de Vivienda como parte de esta iniciativa de acercar a la población a los lugares donde se encuentran los servicios públicos para construir viviendas bien ubicadas que cumplan con una superficie cercana a los 60 metros cuadrados que permita que la gente pueda vivir de manera cómoda. Así que reafirmamos nuestro compromiso como Cámara Chilena de la Construcción para que esta nueva iniciativa del Ministerio sea un éxito y podamos avanzar juntos. Bueno, hoy día nos encontramos en el condominio Vista al Sur 1 y 2, construido por la constructora EPCO, en donde en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción hicimos una visita en donde estamos promocionando la campaña o el desafío que tenemos como región que se llama Más que un Techo, en donde tenemos tres ejes, tiene tres ejes esta campaña, en donde por un lado tenemos que ejecutar un 20, 22% más de presupuesto en el año, por otro lado tenemos el desafío de poder gestionar, generar un banco de suelo que nos permita generar proyectos de S49 y de S19 en la región de una forma más ágil, y por otro lado es potenciar proyectos como este, proyectos de S19, proyectos que son integrados, donde conviven familias vulnerables y familias de clase media. Este es el desafío que nos hemos interpuesto para este año, por lo tanto estimo que va a ser un gran año, un año bien desafiante. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos.